¿Qué estoy contando? ¿Qué estoy contando? ¿Y yo? ¡Calma! Hola, qué tal, amigos, ¿cómo estás? Yo soy Héctor González y bienvenidos nuevamente a mi canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí vamos al entierro. ¿Puedes para que salgan todos? ¡Ven que para allá! ¿Quieres que salgan todos allá atrás? Allá está nuestro destino para allá. ¿Verdad, Dayana? Vamos a entrar aquí a la panteón. Yo queriendo grabar una escena de terrorismo con su pinche grita. Ya, ahorita les grabo. ¡Ay, bebé! Aquí vamos llegando ya casi al panteón. Estamos muy asustados, ¿verdad? Sí. Estamos llegando ya casi al panteón. Estamos muy asustados. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. ¡Lessi, pásate adelante! Se adelantaron ellas porque son muy valientes. Y dicen que ellas, ante todo, ellas adelante. Así les pasa algo. ¡No, sí, no! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no, por favor! Pero trae luz. ¡Trae luz! ¡Ay, güey! ¡No espanten, oiga! ¡Qué rico! Captado en cámara. ¿Quién me asustó yo? ¡El demon! Vamos aquí llegando al panteón. Ya se ven algunas luces. Y pues nada, ahorita les voy a grabar allá dentro del panteón. Yo no sé. Cuando ya estemos allá y que nos asusten. Ay, no, Dios quiera que nos asusten. Aquí estamos a punto de entrar al cementerio del rancho. ¿Qué siente al respecto de señora de esta... ¡Agárrenme! ¡Me voy a desmayar! Al respecto de que vamos a entrar al panteón en la noche. En la mañana. ¡Me asustaba! ¿Qué siente usted al respecto de que va a entrar al panteón en la noche? Se me abre y se me cierra. Ya sabíamos, aunque no venga hasta el panteón. Pues señorita, díganos experiencia al entrar al panteón. No sé, siento que nos van a visitar. ¿Y usted? Yo siento que nos va a salir un demonio. Entra el víctor. Yo pienso que vamos a encontrar cosas que no nos imaginamos aquí en el panteón porque... ¿Unos cogidos? Eso ya lo encontramos. Eso ya lo encontramos, ya se puede. Este, por el momento vamos a entrar y pues nada. Ahorita los vemos más tarde. Ahí están las tumbas. Ahí están unas que no tenían luz. Hace cuando vinimos, no me acuerdo qué año fue cuando vinimos. No tenía nada de luz ahí. Aquí hasta todavía no tiene luz, pero está allá. Allá está otra que tiene luz. Allá. Pues me alegra que vengamos todos juntos otra vez a matar a la cránez y tindáramos. Que tenía un garrote y fácil le sale un muerto. No voy a ir acá arriba. Ya le quité la mierda al teléfono. Vamos a ver como de una de nuestras amigas que está aquí enterrada. Sí, yo estoy en Romualupi, así a mi abuelo. No sé si. ¿Cómo te vas a usar a Luna? ¿Cómo nos vas a usar a Luna? ¡La p***! Vamos atrás de él, que es el más valiente de todo el grupo. Nos va a sacar de un apuro cuando nos asusten. No se jura el bala sin que mataron a Luna. Venga, todas aquellas que se ven allá son los de la Zumba. Ahí está. Y no vino la Emily, ni modo. Es que hace como una semana venimos nosotros solos y nos devolvemos de aquí. Pero ellas no vinieron, ¿verdad? Hasta donde está el pantheon, no tengo acuerdo. Pues vamos llegando acá hasta el final del pantheon. Y no se crean todo lo que ven. ¿Qué me parece que no lo toma? En YouTube. ¿Por qué? Porque no avientan piedras ni nada. No nos avientan piedras. Yo aquí grabando, este, estoy en mi p***. Eso ya es mi papel de productora. Y estamos aquí cuando no nos avientan piedras ni nada. Y pues nada, seguimos dando el rondín por el camellón. ¡Ay no! ¡Fue a la navadera! ¡Nos están aventando piedras! Aquí venimos todos. Tengan cuidado porque aquí es pantheon. ¿Qué horas son? Son las 3 de la mañana y nosotros aquí. Ahí está la luna y Júpiter. Todo está bien. Aquí estamos y este... ¿Qué? ¿Qué es? ¡Caminilia! ¡Nos están asustando! ¡Nos están asustando! Es para allá. ¿Dónde vamos? ¡Nos acaban de asustar, gente! ¡Nos acaban de asustar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos por las demás tumbas. Llevamos 3 horas de filmar. Pero como aquí es editado, ustedes nomás van a ver como 5 o 6 minutos. Vamos a tomar la foto de la miniatura. ¿Cuántos? ¡Es de ver oscuro! ¡Aguérrenme el palo! Ya, ahorita les grabo más. ¡Dia! Estamos aquí esperando a nuestro compañero que se nos perdió. Se nos acaba de perder en un instante. No sé, ni siquiera nos esperamos. ¿Hasta aquí? ¡Alan! No sabemos dónde se nos perdió. O sea, ni de repente se nos fue. No sé si está con nosotros. Ni de repente se fue. No sé si se perdió. ¡Alan! ¿Qué nos contiste? ¡Ay, no! Ya me estaba tan bien. Estamos aquí ya reunidos todos con mi cámara quebrada. Sepa Dios, ¿dónde se fue ya? Y estamos aquí en el panteón como ya les habíamos dicho desde hace rato. ¿Se escucha ruido? ¿Eh? ¿Se escucha ruido? Ay, no me asustes a la gente. ¿Se escucha ruido? No sé, ¿qué está pasando aquí en este panteón? Porque nos han dicho que asustan. Que salió una señora negra. Ay, se puede hacer un palo. ¡Uy, se escuchan ruido! ¡Se escuchan palos! ¡Uy, no me asustes! ¡Uy, no me asustes! ¡Uy, qué desviste! ¡Uy, no me asustes! Se escucharon algunos ruidos hace un momento, pero creo que era una perrilla que le andaba por ahí. Ya casi terminamos este video. ¿Ya nos vamos a ir? Ya nos vamos a ir. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. ¡Ay, wey! ¡Ey, se escuchan palos! ¡Una la craja! ¡Una la craja!